Bueno, le estoy preguntando por la factura de la luz, la última vez que vino también aquí. Nos dijo que había varias modalidades de facturación, que iban a hacer una campaña. ¿Se hizo la campaña? Se hizo la campaña. Efectivamente, a partir del 1 de abril, cada consumidor puede elegir entre tres tipos de sistema para pagar la electricidad. Se puede acoger a lo que se llama el precio voluntario del pequeño consumidor. Pequeño consumidor somos todos. Se puede acoger a un contrato bilateral entre quien comercializa la electricidad y el propio consumidor. Entonces se establecen ahí unas condiciones que bilateralmente se consideren entre ambas partes. Y luego está lo que se llama el contrato estándar, que es que cada comercializadora está obligada por ley a ofrecer a todos los consumidores un precio fijo a lo largo de todo el año. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese precio fijo incorpora un coste adicional para cubrirse de las eventuales modificaciones que hay en el precio día a día por parte de las compañías. La inmensa mayor parte está en el precio voluntario del pequeño consumidor. Mucha gente seguramente de la explicación, y es verdad rápida, del ministro sobre los tipos de facturación dirá, es que no se entiende. A veces parece que se explican las cosas. Si me dieron más tiempo, hago un esfuerzo. No, no, es que ustedes han hecho una campaña y quiero que escuche a los ciudadanos, que no es una cuestión de que yo sea pesada, que también a los ciudadanos les hemos preguntado. ¿Usted sabe que hay varias maneras? Escuche lo que les digo. Pues creo que muchas veces. Ni idea. Fijo todos los meses o por el consumo real. Tenemos el paja de la tarifa, que era la más guaja, porque era donde se gastaba la cuadra, y la vivienda no, porque los ahorrios gastamos más. Sí, pero porque me dedico a asesorar en esos temas. Sigo sin saberlo explicar muchas veces. Lo que sí sé es que han puesto los digitales y a mí me han cobrado mucho. ¿Qué reclamo? Sé que el gobierno últimamente ha hecho algún tipo de regulación acerca de las tarifas de la luz, pero lo sé, lo sabría decir. Sé que lo han complicado bastante, eso sí. Antes tenías claro que a lo mejor ponías la lavadora por la noche y era más económico que ponerlo a un horario más o menos habitual, pero ahora es muy difícil. Pues tiro por ahí, ahora es muy difícil, ministro. No parece que la gente haya entendido lo que ustedes explican. Cuando hablan a la calle siempre tiene razón. Yo me quedaría con lo que ha dicho una de las señoras. Eso está bien, pero no sé si ellos se sienten escuchados. Yo me quedaría con una de las señoras que ha dicho, mire, esto consiste en que uno o paga el consumo real o paga un consumo fijo. Efectivamente, el real es lo que hora a hora, si se tiene un contador inteligente interconectado, se le cobra. Y si no lo tiene ese contador es el precio promedio diario durante los dos meses de facturación. Y el fijo es al que muy bien se refería la señora si es un contrato bilateral o es un contrato estándar.